¡Ho! 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 Quiero ser yo libre como el viento y viajar llevando un mensaje de amistad entregando dulces melodías por la paz, la vida y la hermandad todos juntos con las manos juntas, levantemos alto nuestro símbolo de paz que se hacen las guerras y violencias, que haya paz, amor y mucho más vamos a sembrar hoy el futuro, vamos a cambiar la realidad con nuestra unión vamos a formar juntos un mundo donde reine la felicidad vamos a brindar a nuestros niños una vida llena de esperanza y de ilusión donde solo exista la alegría, la unión y la fraternidad que haya paz, que haya paz ¡Ho! 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 ¡Eso tus comandas para ti! ¡Ho! 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 Vamos a sembrar hoy el futuro, vamos a cambiar la realidad con nuestra unión vamos a formar juntos un mundo donde reine la felicidad vamos a brindar a nuestros niños una vida llena de esperanza y de ilusión donde solo exista la alegría, la unión y la fraternidad que haya paz, que haya paz, que haya paz